Bien, bueno, primero agradecido con Dios, con la vida, con el fútbol por esta bonita y linda oportunidad que me da. Yo creo que lo soñaba muchísimo, anhelaba con estar en México jugando esta liga porque normalmente cuando estaba en Colombia veía muchos partidos, veía muchos partidos y junto a mi esposa y a mi hijo lo anhelábamos y Dios nos está cumpliendo este sueño ahora, esperemos disfrutarlo al máximo la verdad. Yo estaba todavía en la sede entrenando cuando recibí la llamada de mi representante y me comentó, yo al principio no creía la verdad, estuve como en shock, ya después fue que como que vine pues a asimilar y la verdad muy contento, muy contento, muy agradecido con el club por abrirme las puertas y bueno y por creer en mí y venir a contribuir que es lo más importante. Sí, sí, claro, sé la historia de Aquivaldo, de Calero, de Chitiba que han pasado por acá y creo que ellos han sido esas personas que nos han dejado las puertas abiertas para que aún sigan creyendo en nosotros pues los colombianos, en los títulos que tiene la institución, en su hinchada, que pedimos que en este momento y en este nuevo comienzo que vamos a tener nos acompañen, la verdad muy agradecido y muy contento donde estoy en este momento. Sí, no, la verdad las sensaciones son buenas, son positivas, luego conocernos más, ir conociendo las capacidades y cualidades de cada uno de nuestros compañeros y bueno estar a disposición siempre para el proyecto que es de este 2022 que se viene. Los deseos es venir a sumar la séptima copa para la institución, venir a aportar mi granito de arena, venir a aportar mi experiencia que he adquirido pues en el fútbol profesional colombiano que es donde vengo y bueno sumar, yo creo que eso es lo más importante, no conformarse, vengo de ser campeón hace poco y bueno lo importante es venir a sumar, sumar experiencia también y bueno aportar que es lo más importante de todo.